Hace algún tiempo decíamos que si tuviéramos un ama de casa como secretaria de Hacienda, créame, créame que lo haría, lo haría muy bien. Vamos ahora allá al mercado en donde están las frutas, en donde están las legumbres, en donde están los olores distintos a los que hoy nos dieron la bienvenida en este mercado. ¡Gracias!